Los que suscribimos, senadores de la República de la 62 legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. El 7 de julio del presente año, 14 entidades federativas celebrarán elecciones para la renovación de ayuntamientos y congresos locales. Una de estas entidades es Aguascalientes, en donde los ciudadanos elegirán 27 diputados locales, 11 presidentes municipales, 12 síndicos, 43 regidores de mayoría relativa y 43 regidores de representación proporcional. El 12 de diciembre del 2012, el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes declaró el inicio formal del proceso electoral local. Una de estas coaliciones, denominada Unidos por Ti, conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, cabe destacar que estos partidos han manifestado públicamente su interés por la limpieza de las elecciones, las condiciones de equidad en la competencia y su rechazo total a la intervención indebida de cualquier autoridad en los procesos electorales. Desafortunadamente, el discurso político no siempre viene acompañado de la práctica. Esto se ve reflejado en la intervención abierta y descarada que autoridades del Ayuntamiento de Mérida han tenido en el proceso electoral de Aguascalientes, la cual a continuación se expone brevemente. Los partidos que integran la coalición Unidos por Ti comparten un sitio web denominado www.soymicciudad.mx en donde los candidatos de la coalición promueven sus propuestas, eventos, plataformas y otros elementos característicos de las campañas electorales. En dicha página aparece el número telefónico de atención ciudadana, 01999-924-4000, el cual pertenece al Ayuntamiento de Mérida. Una vez realizada la llamada, el ciudadano es atendido por funcionarios públicos de este ayuntamiento que comentan tener indicaciones precisas para atender llamadas del Estado de Aguascalientes para lo cual solicitan información de la persona que llama. Lo anterior descrito constituye un delito electoral tipificado en el Código Penal Federal, artículo 407. Los senadores del Partido Revolucionario Institucional reprobamos este tipo de prácticas que no solo dañan la calidad de los comicios, sino que también utilizan indebidamente recursos públicos. Cuyo destino es atender las necesidades de la ciudadanía y no captar votos para campañas electorales. Consideramos que tales conductas merecen una sanción ejemplar y expedita por parte de las autoridades correspondientes, ya que solo de esta manera se enviará un mensaje claro a favor de la legalidad en los procesos electorales. Por estas razones y en virtud de que se dio cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional el pasado 16 de junio del año en curso, se presentó la denuncia respectiva por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes a investigar y en su caso sancionar el presunto desvío de recursos públicos del Ayuntamiento de Mérida a la campaña electoral de la coalición Unidos por Ti en el Estado de Aguascalientes. Es cuanto, señor Presidente.